entonces para que quede claro nuestro objetivo es correcto repara sí sálvese usted primero eso es lo que dicen en los en los aviones con la mascarilla uy si me está sonando vale veo un amarillo allí jodido perfecto no me han matado ahí está el monstruo sí a ese lo veo yo dónde estás tú entonces vale vale lo acaban de colgar y él sigue delante de se va hacia pues está acercando a mí si ahora se te está acercando a ti no sí sí estoy estoy lo que pasa es que estoy detrás de un árbol para que no me vea no se puede se podrá curar hay mierda me ha visto hay que me ha visto me va a matar me va a matar Me dio una hostia Ah, perfecto Ese eres tú El que está tirado en el suelo eres tú Ah, joder, mierda Que curarme Que tensión Sí, a mí Pues nada, ya me... Ah, vale Sí, sí, me está salvando Ahora estoy curándome Y me ha dicho Me están saliendo rollos de Darle al espacio Y eso es en lo que estaba fallando yo antes Vamos, estoy curado Sí, sí, te veo, te veo, te veo ahí arriba Y ahora acaba de meter Joder, y no puedo dejar de... De quejarme Y cómo me curó del todo Es al izquierdo, sí, tengo botiquín Pero no me he curado del todo Bueno, pues nada Hemos venido a jugar Y va hacia ti el malo, eh Voy a quitar a esta Estamos los tres juntos, menos tú Perfecto Perfecto Va, este ya está reparado Perfecto Ah, estás allí, vale Perfecto, pero está contigo, ¿no? Perfecto Perfecto Pues ahora Sí, ya te estoy viendo Cómo te lleva Bueno, tranquilo Sí Ya te veo ¿Hay alguien que está a tu lado? Vale, te acaban de bajar ¿Hacia dónde estaba? Curarte Puedo intentar ir a curarte Eh, mierda Está aquí Dios, está aquí El tío Está a mi lado Me la va a liar Me ha visto Mierda Me ha visto otra vez Puedo forcejear, ¿no? Ah Sí Joder Mola Estoy viendo Estaba viendo Cómo perseguían a otro Aquí Ya, ni yo Ah, bueno Curadme Es que no me estaba curando La desgraciada Viene Ah, está ahí Esto pinta fatal, chavales Igual tenemos que ir tú y yo A hacer generadores Y que se encargue la otra ¿Qué te parece? A este, ¿no? Le he dado de milagro Nos va a trincar a los dos Por la espalda Joder Este que estoy yendo Hacia él Fijo ¿Dónde está el hijo de puta? Yo no Me va a matar Me va a matar Ah, no Se pira Se pira, se pira Pues lo mismo que nosotros Probablemente Voy a intentar buscar un generador Voy a intentar buscar un generador Ah, eso es que has arreglado uno ¿No? Ah, sí Y puedes romperlos Menos mal, chavales Que si no esto es inacabable Joder, pues estoy en una puerta Pero aquí no hay generadores Sí, veo un poco Pues creo que hay uno colgado Sí, hay uno muerto ya Voy a aprovechar A reparar este generador Se va hacia donde estás tú Sí A mí dos Oh, mierda Bien Estoy muerto Estoy muerto Hostia, me he escapado Me he escapado El juez Hostia, no puedo arreglarlo Mierda, tú estás muerto ya Hostia, me he escapado Claramente este juego Tienes que ponerte ropa Que no te vean Sí, lo estoy viendo Sí, lo estoy viendo Se podrá curar ella, ¿no? ¿No? Tiago, lo he visto Está ahí Va detrás de ella Vale, pues voy a ir a por el generador Más que te ¡Ah, mierda, joder! No ¡Sí! ¡Me vio! ¡Hostia! No ha sonado No me ha sonado Joder, pues estoy en la mierda ¡Hijo de puta! Si estoy dando vueltas a... ¡No! No, estoy Pinta fatal Aunque bueno, estoy forcejeando bastante No, estoy muy cerca Muerta Allí va mi alma Adiós, mundo cruel Y no... Si este termina, no tiene mucho sentido ¡Ojo! 17.000 17.000 nuevos Eso me da para un par de niveles Objeto perdido Encima, he perdido una... Si, ya, normal Bien, nivel 2 de subida de cazadores de recompensa Y me dan 50 piedritas de cosas Tío, hay demasiados tipos de piedras y de cosas Vale, entonces ahora que le doy a continuar O a mejorar Ah, pues ya le doy a mejorar Ah, pues ya le doy a mejorar Sí, vale Vale, y entonces ahora puedo comprar... Vale, en la red de sangre compro movidas Como por ejemplo una linterna O vale, vale, vale Ya he entendido cosas Vale Vale ¿Qué me recomiendas ponerle a esta tipa? Vale Vale, pero por ejemplo Autocuración es una cosa que debería Aplicar, ponerme Vale Vale, correcto Pues Y luego Luego tengo premonición Es que no me he parado a leer Lo que dice esto Ah, habilidades Poco común Vale Habilidad poco común Empatía Que esta la tengo Que esta la tengo Esta la tengo Deja vu Vale 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 Pues voy a poner Voy a poner entonces estas Las tres de ellas Y ya está No me voy a liar Vale 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 Y luego me dices Que me ponga la caja de herramientas O el botiquín Corre Sí Sí, sí Vale Es suficiente Ahora listo Yo estoy listo Tampoco me voy a rayar mucho A hacer muchas cosas Que es la primera partida Y llevo una tarta de cumpleaños Que no sé lo que es 100% de puntos de sangre Vale Perfecto Itachi Ahí se ha cambiado Sí, yo tenía algo de esta tipa también No sé el que Enfrentarse a la enfermera La enfermera es la del Silent Hill ¿No? Ah, vale Vale, vale, vale Bueno Ahora Bueno, vamos a esperar Vamos a esperar que no Y lo interesante de todo esto Es que ahora ya sé dónde están los generadores Que antes me he tirado la mitad de la partida Dando vueltas ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Qué es? Es que son los pales Ah, perfecto Vale, a ver Dando ahí Vale, yo estoy al lado de una puerta Pero no veo Ah, sí hay un generador aquí Creo Vale Ya estamos así Ya De primera Ah, no Aquí no hay generador Mierda Hay Focus Acabo de trincar a una Pero no la veo ¿Dónde? Pero eso debe ser que me quite la habilidad de ver dónde estaban Ah, no Está allí A tomar por culo Vale, corre Pues esto está lejos Voy a buscar un generador Vale Vale Pues intenta curarla tú Claro Vale La estoy viendo Está ahí Sí La estoy viendo Está entrando Está entrando en una Vale Sigue por allí Donde está ella La has bajado tú Pues cuidado Piraos Porque está Cerecha por ahí Ah, no Mira Está allí En aquella otra punta Joder No sé dónde hay generadores Ah, aquí Vale Esto está sonando generador Vamos a reparar este Viene, viene Uy Yo sí que me he escondido en mal sitio Que me ha visto Uh, sí Y tanto que me ha visto Uy Me ha dado Si está al patio Como para saber Lo de los pales Uy Me ha cazado Sí, sí Vale Vale Viene Y se le acaba de tranq Bueno Yo ya me autocuro No te preocupes Hostia Hija de puta Sí Es que se acaba de teletransportar Estaba ya a tomar por culo Sí, sí Se va a venir a por mí Me estoy recuperando No sabía que No sé si me puedo No me puedo arrastrar Ah, vale, vale Pues a tomar por culo Estoy terminando de recuperarme Y está por allí Lojos Ah, perfecto Bueno Bueno, pues yo estoy en una esquina Aquí viene Aquí viene alguien Vas a rescatarme Venga Sí, no te preocupes No, no, ya me ha rescatado Acaba de trincar a otra Yo, yo voy ahora a curar Espera, espera Que toco Ah, joder Ah Vale Vale, te veo allí Tú, no La tienes alrededor Vale, pues voy a por ti Vale Porque hay uno ya en la caja Te curo, ¿quieres? Os reparo Vale, vale Os reparo Mierda Vale, joder Qué máquina esta tía Sí, me colgó una Me bajaste tú, de hecho Perfecto Pues a mí sí que me acuerda De que sí que se acuerda De mí Quita, hostia Déjame en paz Yo también Para la puta Ay Está persiguiendo a la otra Sí, la acaba de trenca Estoy medianamente cerca De ti Vamos a correr Vamos a correr Alá Yo estoy en la mierda ya Sí, está atravesando Peña Yo no me puedo levantar tampoco Yo no me puedo levantar tampoco Sí, test Sí, pues aquí voy yo Caputame Suéltame Hija de puta Suéltame Buah, estaba ya Quijada Pues nada Joder, chaval No conseguimos Nada Este juego es muy complicado A ver Voy a ver Qué habilidades Tengo O sea, qué diarias Tengo Rescata a tres Tus pervivientes De un gancho Y solo he hecho uno Joder Sí, sí Estoy Vale Bien Pues Pues yo ya O tengo que ponerme Las habilidades otra vez A ver Tengo que poner Ah, claro Es que me estoy quedando Sin botiquines Ah, y las ofrendas Que también se me gastaron Voy a poner a cualquiera Y entonces tiene sentido Ponerme los botiquines O paso Porque esto se gasta ¿O qué? Ah, y no puedo ponerme Ay, me gasté Las cosas Uf, qué 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 mala pinta Tiene todo esto Vale, vale Bueno, listo Pues nada Muy complicado este juego Pero sí que Sí que es cierto Sí que es cierto Que va rápido Vale Vale Vale, sí Lo intentaré Uy Todos esperando por mí Jeje Y esto no No te suele meter Con gente de tu nivel O algo así No No Perfecto 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 Le damos Sí Bueno Bueno, voy a buscar Yo por ahí A ver Perfecto Estoy empezando a pillar Lo del sonidito Este que te sale Cuando tienes que darle El espacio Me va a pegar Este tío Me va a pegar Le estoy jodiendo Lo rollo Bien Bien Bueno Estoy en unos arbustos Detrás de una columna ¿Tú crees que me verá? No Voy a sonar Hoy sí Te piraste ¡Gracias!